¿Ajá, si se puede pasar a la cabeza? ¡Ah, cierto que hay que pasar en todo esta parte! No... No, pero no sé si la pasamos ahora, ¿o sí? No, no lo pasamos, ¡lo pasaste vos! Vos solo ¿Quieres pasarlo luego? Sí. Sí, porque no lo pasamos nosotros, nos morimos... ... y los dos en la misma parte, el ventilador nos arrancó la cabeza a los dos. No to yourself, agacharse. Si, esta parte ya la pasamos ¿Vos la pasaste vos solo? Bueno, pero si yo gané ganamos todos R cualquiera, porque este agua que se supone que no está electrificada me saca vida igual ¿Cómo se supone que está electrificada? ¿No está electrificada? No, no está electrificada, si la electricidad cae allá abajo Pero el agua conduce la electricidad Si, pero no cuando está en caída Pero mira, es un bloque sólido Cuidado con el apago de la luz Ahí apague la luz, ya no hay electricidad Que útil, ya estamos acá Bueno, pero hay un healing station ¿Hay un healing station? Necesito Me voy a agacharme ¿Te enviaste? Si, ahí vas pobre, ¿Por qué parecí? ¿Por qué? No, no vale ¿Qué pasa si lo dejas controlar para él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si Dale, son malísimos Ah, vaya Tengo ping Muy bien Todavía no pudiste subir, Fernando No, porque se mueven las cajas Me cago en la puta No, no veo, Fernando Pero... Ahí está No, no, no No, no, no Acá venían todos los últimos Alguien tiene una... Ah, mira, no No está siguiendo un científico Ya se va a morir No es cierto, está parado Yo me he matado No, no, no Si Si Acá no Sí No lo pego No lo esperas No lo haces No lo esperas No lo esperas Pelea de contra los bordigos. Dejá de pelear contra los bordigos. Puedo tirar la barretta. ¿Con qué? Con clic y medio. ¿Qué hiciste? Puedes tirar la barretta. ¿Te pegas y te la tiras? Si. Perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi barretta. Perdí. Me tiraste, ¿no? Creo que la agarraste vos. Tienes mi barretta también. Tengo dos barretas. Te quedas igual. Tengo dos barretas. Tengo dos barretas. Tengo dos barretas. ¿Qué? ¿Por qué no tenés barretas? Porque la tiré y la agarró él y ya tenía una barretas. Malísimo. Están muriendo científicos. Me está atacando la mierda de eso. ¿Por qué? Tengo 25 de día. Cura. Oh, 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 oh. Uff, zafé. Te da una puta madre. Te moliste. No, no llegué a ayudarme, pero lo hice cualquiera. No duele, no duele. No duele. No duele. Si tenés que me pegás, me freno. Calma, calma. ¿Cómo se? Ahí tengo balas. Hijo de tu barretas. Se llave que se cayó por la ranca. Si, estaba pensando lo mismo. Nada. Venías y me agarroteaba la cara. Che, estuvimos acá. Si, porque es lo que hacen los juegos. Te abrió una puerta para volver a donde estabas hace 20 minutos. Había una escopeta ahí. Si, había. Estaba ya. Vi que fui tu. Ya, te dejó de dar científico sin Barney. Che, no animo. I refuse to go another step. No llegó. Die mysteriously. Nunca nadie sabrá que le pasó. Nooo ¿Vieron cuando me pongo triste? No te jodermes, pero hay que tener una barretta cuando puedes inscribir